TÍTULO DE LAS SOMBRAS A LAS ESTRELLAS CAPÍTULO 1 ORÍGENES OSCUROS En un pequeño pueblo nació Alex, un niño biológico que desde temprana edad sintió que su verdadera identidad yacía en el género femenino. La vida no fue fácil para ella, la pobreza y el abuso sexual marcaban sus primeros años. Alex, decidida a vivir auténticamente, enfrentó la adversidad y, a pesar de los desafíos, se convirtió en Alexa. CAPÍTULO 2 UN CAMINO PELIGROSO La vida llevó a Alexa por caminos oscuros. La prostitución se convirtió en su modo de supervivencia, enfrentándose a la explotación laboral y relaciones que dejaron cicatrices en su corazón. Sin embargo, la fortaleza de Alexa no se quebró y encontró apoyo en amigos que compartían su lucha. CAPÍTULO 3 LUCES Y SOMBRAS DE LA FAMA Un video en una montaña cambió todo. Alexa se lanzó a las redes sociales, compartiendo su historia y conectando con miles. Su popularidad creció, llevándola a un mundo de luces y sombras, donde la fama y la influencia se mezclaron con los peligros del alcohol y las drogas. CAPÍTULO 4 DE LAS REDES A LA TELEVISIÓN El salto a la televisión llegó como una oportunidad inesperada. Alexa se sumergió en un reality show, convirtiéndose en una estrella reconocida nacionalmente. Sin embargo, la fama trajo consigo falsos amigos y la presión constante llevó a Alexa por un camino de excesos y malas decisiones. CAPÍTULO 5 EL DECLIVE A medida que su carrera artística declinaba, Alexa enfrentó tragedias y perdió parte de su brillo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, descubrió un romance genuino que la ayudó a encontrar la luz perdida. Se dio cuenta de que el verdadero éxito residía en recuperar su esencia y autenticidad. CAPÍTULO 6 UN RENACER Con el apoyo de amigos verdaderos y el amor encontrado, Alexa dejó atrás la vida de excesos. Aprendió valiosas lecciones sobre la verdadera amistad y el significado de la felicidad. Regresó a su ciudad natal, reconectándose con sus raíces y reconstruyendo los lazos rotos. EPÍLOGO DE LA OSCURIDAD A LA FELICIDAD Alexa, renacida y redimida, regresó a ser la persona sencilla y simpática que la gente amaba. Su historia inspiradora se convirtió en un faro de esperanza. Con la aceptación de sí misma y el amor genuino, Alexa encontró el final feliz que siempre mereció.